de verdad, de verdad, que maravilla yo esta noche vengo encantada, de verdad, pero encantada encantada, encantada, de verdad, con este público maravilloso son los compañeros que lo están haciendo fenomenal de verdad, es que estoy encantadísima y es que encantada, pero encantada, pero encantada, encantada, encantada en cualquier sitio que no sea mi casa y con cualquier persona que no sea mi madre ya lo he dicho a ver, es que ahora mismo nuestra relación está pasando por un momento complicado pero no es mi culpa, es que ella decidió hacer algo horrible de verdad, sí, sí que decidió que ahora más sea mi amiga como lo cuento y a ver, yo, es que mi madre, yo la quiero sí, mi madre, yo la quiero pero no la quiero tanto que no se supone que es una racha con la que pasan todas las madres y todo eso pero lo que sé yo no entiendo que mi madre que mi madre quiera ser mi amiga, de verdad es que madre e hija es yo el único mundo en el que sé que soy amiga es el anuncio de gran ahí sí, sí, el único universo en el que una relación está muchísimo más afianzada gracias a la frase de oye, ¿a qué te pica ahí? solo se me ocurre una situación peor preguntándoselo a mi padre bueno, lo primero que hay que hacer mi madre ha sido ser directa llegar y decirme la cinta puja, directa siendo sincera, siendo clara sin dar lugar a malentendido sí, 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 sí me lo has pedido por Facebook y qué va a hacer qué voy a hacer yo si es mi madre, si yo la quiero si es mi madre, qué voy a hacer votarme debajo así de claro de verdad ella consiguió lo que no han conseguido ni las pilladas de cuerda ni las patas pizcas con un cubata en el escote yo no lo entiendo además que ahora que somos amigas está totalmente convencida de que pues de que tenemos que compartir todo tipo de cosas juntas sí, sí, sí y hay un problema madre e hija no pueden compartirlo todo no, no, no no, no no, no y mucho más a la playa no mira yo lo digo de verdad yo tengo un sándalo buenísimo rojo con sabanica sus cosas bueno tenía porque resulta de que me había vuelto un oxidante bueno aparte de todo esto también se apunta a mi gimnasio por el tema de que harás compartir cosas juntas sí ya la conoce todo el mundo bueno se ha hecho famosísima allí sí sí, sí, sí es la única que todavía no se ha enterado que el body va por dentro del chat y la mejor que todo todos saben que somos madreina y no porque nos parezcamos porque no nos parezcamos ni en el blanco lado vaya es que estábamos un día en clase de pini y de repente aparece de la nada y me dice María, viene acá para acá ¿qué es eso que lo tienes? ¿qué es lo que tienes ahí? ¿qué es lo que tienes? mamá, la niña que no me queda ni rastro bueno, aparte del tema este de que ahora es compartir cosas como ahora somos amigas, se cree que podemos hablar de todo y madre e hija no pueden hablar de todo, además yo creo que no tengo nada más de casi nada y además cuando aquí tu madre te dice hablar de todo quiere decir hablar de... ¿so lo sabéis? sí, 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 de sexo, claro y para tocarme en mi vida fibra sensible, para que yo me arranque y empiece a hablar con ella me dice esto de... ¡ay María, de verdad! antes me lo contabas tú sí, mamá antes te lo contaba todo todo lo que lo contaba antes iba a la guardería también lo peor que me podía tragar una pieza de Lego bueno, 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 bueno la tenía que haber visto cuando se encontró unos condones de habitación malo en el señal la que me pudo liar mira ¡María! ¿por qué me lo escondes? si a mí me lo puedes contar todo ¿de verdad? ni que yo hurgaré tus cosas que no hurga no hurga, mamá entonces cómo he encontrado eso que estaba en el coche en los cerrados con llaves dentro del cajón de la mesita de la mesita escondido con unos calcetines de esquías pues hija limpiando que me estás oye limpiando venga, por favor es que de verdad yo no puedo entender que mi madre quiera ser mi amiga mira yo tenía una amiga tenía copilada no la tengo la vez que me dio un jersey prestando me lo ensanchó y no la voy a perdonar en la vida ¿no? yo no sé cómo mi madre me ha perdonado que le ha ensanchado las caderas que tiene peor arreglo además es que la diferencia entre una madre y una amiga está muy clara la madre es la que te quita los cuatro de la mano antes de que te pongas fatal y la amiga es la que te quita el pelo de la cara cuando ya estás fatal así que si alguien nos dice que su madre es su mejor amiga miente ya está no, 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 no o está engañando mentira si alguien dice que su madre es su mejor amiga y que su madre es su única amiga muchas gracias